Hoy viremos a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval, no lo pienses más, hoy viremos a celebrar. Sobre el escenario con un cambio en el programa Castorcitos. Después de una larga espera, llegó el carnaval y con su calor, magia y color, se descongelarán para aquí poder cantar. Y a todos ustedes, mis bufones, voy a presentar. Llevo el carnaval cargado de ilusiones, vengo a cantar, aquí están los bufones. Para alegrar, para disfrutar, hoy le pongo voz a este carnaval y mi murga al nuevo año, aquí están. Llego ya a la hora, se ven los disfraces y en cualquier esquina yo podré cantarte. Empieza ya, ya no hay vuelta atrás, que se pare el tiempo, voy a comenzar. A mi afición yo quiero escuchar, es carnaval. Es carnaval, es carnaval. Castorcitos que han adelantado su actuación después de llegar a un acuerdo con Melocitos, que eran los que tenían que llegar ahora, pero han tenido algún inconveniente y se les ha retrasado un poquito más la llegada a este recinto ferial. Bueno, en cualquier caso, aquí están los que iban a ser los séptimos, se han convertido en los sextos de la noche. Dirigidos por Ángel Cabrera, con 45 componentes. Atención, porque son los bufones de este carnaval. En el reino de Arendelle me estaba congelando y al carnaval de bufón la vengo armando. Ese es el título de este disfraz, perdón, de esta murga que está entre nosotros desde el año 2006. Vienen desde el Toscal, desde el barrio más antiguo de Santa Cruz como tal. Y vienen con muchísimas ganas de estar en este día y en este momento. Vamos a escucharlo. Somos la Muro de Infantilio Castorcitos. Encantadísimos de estar otro año más aquí con ustedes. Y nada, con su permiso, nos vamos a quitar el tocado. Bueno, vamos con otro pasacahí, que se lo queremos dedicar a nuestra transmisión. Vale, espero que les guste, gracias. ¡Provenido! ¡Paparapapá! Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Ya llegó la hora de actuar y los nervios no me pueden traicionar. Ah, otro año catorcito vienen pa' cantar. Y con este ya son nueve en mi carnaval. Es un sentimiento poder estar. Subido a este escenario un año más. Ah, por fin me pinté la cara, me puse un disfraz. Ya se siente por las calles, se transforma mi ciudad. Vengo pa' cantarte yo. Subir más de escenario es una ilusión. Y de nuevo catorcitos cantan hoy, cantan hoy. Animar, disfrutar y poder de nuevo volver a actuar que hoy llega el carnaval. Animar, disfrutar y poder de nuevo volver a actuar que hoy llega el carnaval. Animar, disfrutar y poder de nuevo volver a actuar que hoy llega el carnaval. Vengo pa' cantarte yo. Subir más de escenario es una ilusión. Y de nuevo catorcitos cantan hoy, cantan hoy el carnaval. Animar, disfrutar y poder de nuevo volver a actuar que hoy llega el carnaval. Que hoy llega un año más. Dirigido por Ángel Cabrera. Como han visto ustedes así, se han presentado con su pasacalle. Nuevamente vamos a lo oscuro, mientras nos seguimos delitando con imágenes futuristas, ¿no?, que se proyectan en esa pantalla, que desde luego porque sabemos que es una pantalla, porque he visto a través de televisión, da la sensación por el momento de que hay volumen, de que hay escenario. Bueno, vamos a escuchar al director como presenta su primer tema. ¡Gracias! Paraguaparará, 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 Paraguaparará. Aquí estoy, tengo lo que quiero en mi habitación, nada echo de menos, todos mis dominios puedo contemplar. Mi cuarto es para mí solito, siempre tranquilo, hago un poco ruido, pero hoy aburrido me suelo encontrar. Y una cigüeña entró por mi ventana, llegó una noche y se fue una mañana, tremenda barriga que tiene mamá. Pero mamá, ¿de dónde te ha salido esta barriga? No veas tú si tenías fatiga. Mamá, ¿de dónde te ha salido esta barriga? No, mamá, si vas a echarte un pedito a vista, pero una noticia me venía a contar. Ahora todo lo que tengo, van a sacar de mi cuarto, se me va a acabar el chollo, no han nacido, ya estoy harto. Para ti serán los mismos, a mí ya no me harán caso, qué manía que te tengo, voy a inflarte a cobotazo. Se acabó, ahora ya mi prestation pa' ti, ahora ya toda mi ropa pa' ti. Los regalos de la abuela, los besitos y las muecas son pa' ti. Ahora ya toda la bronca pa' mí, y todo lo que se rompa pa' mí, serás el niño bonito y caprichito, ya no habrá. Si antes de nacer ya estamos así o estamos bien, no quiero pensar lo que tendré que aguantar y soportarnos. Y no sé pa' qué quieres salir, si papá y mamá suelen decir, que a mi educación es un suspir, para ti será lo mismo. Si para mí ha sido así, pensar que para ti se vuelve a repetir. Cierra clases, pues no hay profesor, ni comedor es un montón, las becas ya un lujo son, y te dirán que no. Mi material cuesta un bastón, hasta el transporte se acabó. A día de hoy, esta es mi educación, mi mala educación. Toca la ecografía y voy con mami a la revisión, para ver cómo está creciendo y canalice bien el doctor. No sé cómo aguantarse dentro, sin móvil y sin ordenador. Y nos vamos pa' la sala de espera, muchas juegas vas a encontrar, cierran plantas en el hospital. Dice mami que falta personal, que en esta sala tenemos que esperar. Tienes cita, hay que esperar, una urgencia hay que esperar. Y te espera, hay que esperar, somos niños pero hay que esperar. Para papá, para papá, para papá, para papá. Dentro de la consulta, no te pido la forma, a mí que me pareces al COU. Mami dice que le recuerdas a cuando ahí dentro estaba yo. Pero cara, todo es mucho más caro, medicinas hay que comprar. Solo eres un número más, no eres hijo de nadie especial. Si estás malo, va a tocarte esperar. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Un par de cosas tienes que aprender, pa' cuando vayas a comer. Que me esperas primero que te pongan el pavero, que si no todo lo echas a perder. Pa' cuando llegue la hora de almorzar, algo te debo de enseñar. Tienes que comerte todo lo que mami a ti te ponga, porque entonces no sales a jugar. Y verás, ya verás, hasta en la tele lo verás. Muchos niños pasan hambre en su plato, no llenan a nadie. Tú y yo no nos debíamos quejar. Y verás, ya verás, hasta en el cole lo verás. Hay mayores que no piensan que niños van sin merienda a clase. Y eso no debería pasar. Con la comida no se puede jugar. Ah, 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 ah. Ahora que miro, tu fotografía otra vez. Que ya llegó el noveno mes y has nacido. ¿Cómo serás? Hoy he quedado aquí despierto hasta muy tarde. Hoy no puedo ni acostarme porque te voy a abrazar. Ya no me aguanto. He caminado ya en mi mente. A mami ya me han dado el alta y son tanta la ganas de verte. Y no sé cuándo vendrán. Reconozco que no me gustó la idea de saber que tú vinieras. Pero eso quedó atrás. Estoy loco ya por conocer tu sonrisa encantadora. Y tu carita angelical. Muchas cosas tendrás que aprender. Hay cosas que no te enseñan y no te podré explicar. Que hayan niños igual que tú, igual que yo y en el colegio. En el libro sí me dientos privilegios. No sé explicarlo, nunca he entendido. Que hayan niños que se han quedado sin techo. Porque alguien le ha quitado su derecho. Si no lo entiendo, ¿cómo te explico? Que nos han dejado un mundo complicado. Hay mayores que eso nunca lo han pensado. Cuando lo entiendan, yo te lo explico. Luchemos por una generación mejor. Después de nueve meses buscando explicaciones desde que están en el vientre materno. Hemos escuchado esta primera intervención de Castorcitos. Que vienen, como les comenté, desde el barrio del Tocal, en Santa Cruz de Tenerife. La mitad del tiempo es lo que han consumido y prácticamente es la mitad de la actuación en la que ya han realizado. Les falta, como saben ustedes, el segundo tema y también la despedida. Estamos encantados de compartir este carnaval infantil, este pistoletazo de salida en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Aquí en Televisión Canaria, el grupo Radio Televisión Canaria. Como saben, como siempre, al pie del cañón para llevarles todo lo que acontezca en el Carnaval Chicharrío. Y también en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria en esta edición 2015. Un carnaval del futuro, en el caso de Santa Cruz, y el carnaval de esas mil y una noches fantásticas en las Palmas de Gran Canaria. Todo ello aquí, en esta que deben considerar su casa. Vamos con el segundo tema ya de inmediato. Mientras van preparándose, vemos, bueno, bultos, niños. La verdad es que antes, digo antes, en años anteriores, me refiero, no se acostumbraba a que cada canción tuviera su propio vestuario y su propia parafernalia. Y año tras año, lo que ha pasado es que en las murgas, por lo menos en las infantiles, cada canción está caracterizada, si se puede decir de esta manera. Y nos obliga a estar en esta imagen de negro. Y las únicas lucecitas que se ven son los compañeros de la prensa con las lucecitas justo debajo del escenario, las amarillitas, aquellas que se ven. Y las primeras que se ven aquí en primer plano, esas son las luces blanquitas del curado, que está un poco más distanciado en esta ocasión. Pero en un sitio, desde luego, de privilegio, con la altura adecuada y en el sitio perfecto para recibir correctamente la señal, el sonido y la visión del conjunto de la actuación de cada uno de los grupos del carnaval. En este caso, de las murgas infantiles que, como ven ustedes, sigue siendo la murga Los Castorcitos. Tenían que ser los que cerraban la segunda fase, pero, como les comentaba, parece ser que los Melocitos tuvieron algún problema, se les retrasó la cosa. Y serán los que cierren a continuación, Melocito me refiero. Ahora turno, pues, para los que están sobre el escenario y ya, me imagino que de manera inminente, a punto de comenzar la segunda canción. Dirigido por Ángel Cabrera, también un mítico ya dentro de la dirección de esta murga, que está con nosotros desde el año 2006, ensayando en la calle San Antonio, exactamente en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, exactamente en el barrio del Toscal, como les he comentado. Bueno, dicho esto, pues, solo falta destacar, evidentemente, el entusiasmo y la ilusión que ponen cada uno de los pequeños y pequeñas murgueos y murgueras en este escenario, que es de agradecer por parte del público presente en el recinto y también en casa a través de la señal de Televisión Canaria, que es la que compartimos con ustedes y que seguiremos haciendo durante todo el carnaval, porque ya saben que a partir de la semana siguiente, o sea, de la próxima semana, a partir de nada, tendremos aquí las murgas adultas con las tres fases, la final. Por supuesto que seguiremos con agrupaciones musicales, con comparsas, con las tres galas de la reina, tanto infantil como adulta, evidentemente, como de la tercera juventud. Bueno, estaremos por estar hasta en la isla de La Palma, saben ustedes, con los indianos, tendremos el coso, el carnaval de día, que es otro de esos grandes plantos fuertes, es decir, el carnaval 2015, que está siendo un carnaval hasta este momento parece que todo bajo control, con absoluta tranquilidad. Se van desarrollando estos actos, que si bien han sido pocos hasta ahora, la presentación de candidatas el pasado miércoles y luego ya este primer concurso, el de murgas infantiles. Nos encontramos precisamente en la segunda fase y en la penúltima murga de este día de hoy, de esta fase de hoy, que ha tenido como protagonistas, pues evidentemente, hasta este momento a seis murgas participantes, huachipanduzis, rebobinados, retorciditos, mamelones distraídos, ahora castorcitos y nos quedará pendiente escuchar la actuación de melocitos. Se entretienen, yo creo que más de la cuenta, por la cuenta que les trae a ellos, nosotros no tenemos ningún problema, pero desde luego el reloj va en su contra, llevan unos cuatro minutos aproximadamente preparándose este segundo tema, esperemos que esté todo bajo control y bajo los cálculos, porque pasarse de los 30 minutos supondría una descalificación inmediata, con lo que no podrían optar a ningún premio, bueno, por lo menos en el apartado de interpretación. Tendríamos que revisar las bases a ver si eso los dejaría exentos del premio de presentación, si es que lo tuvieran en algún caso. Lo que no conviene es que pasen ese tiempo y así nos evitamos problemas todos, sobre todo ellos que han trabajado durante muchos meses, muchas, en torno a los 90, sin ensayos, más o menos son los que hacen de media las murgas, las agrupaciones, y ya parece que, según estoy adivinando desde aquí, ya tienen todo su tono en la cabeza, con lo que vamos a la escena. Andrea Tosto, coreógrafa y campeona de baile en su casa por las tardes. Adai Mallorquin, presidente de la asociación Mamá, dame perras para el cine. Virginia Rodríguez, profesora de karaoke en la UIN. Atuando como secretaria, con voz pero sin voto, Ayelen Núñez, compositora de la canción del carnaval, sal a la calle y ponte un disfraz. Y actuando como presidente del jurado, sin mesa ni silla para que no se duerma, y con el móvil requisado para que no mande un whatsapp antes de liberar, Ángel Cabrera. Con todos ustedes, el jurado. ¡Aplausos! ¡Aaah! 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 Y es hora de que aquí algo cambie, de que se pongan en mi lugar Vaya manía la de juzgarme, que no me puedo ni relajar, es un no parar Me sorprende cuando naciendo en clase, me puntúo hasta la puntualidad En mi casa me valoran mis padres, por lo que hago bien y lo que hago mal Cuando canto me puntúan ustedes, es mi vida un concurso total Catorcitos hoy vamos a juzgarte, ya estoy harto y se van a enterar Tengo una lucecita que se enciende y se apaga Tengo una lucecita que se enciende y se apaga Que la enciendo, la apago y la vuelvo a encender Tengo una lucecita que se enciende y se apaga Tengo aquí también mis papeles con mis bases presentes pa' poder puntuar Tengo una botella de agua para cuando alguien falla el mal trago pasar Tenía una silla de Ikea, no de esas de madera que a ti te hacen usar Pero con esto de la crisis no te han puesto una igual Tengo que llevar unas normas muy claritas de forma que pueda valorar Tiene que haber especialistas para cada apartado que se vaya a juntar Porque aquí han pasado jurados que no tienen idea de lo que es puntuar Si ustedes me ponen un 10, dime que son genial Votaré y pondré mis puntuaciones Y parcial serán mis decisiones Y daré mi opinión, verán mi valoración para empezar Le damos un 2, un 2 Hoy le daré mi puntuación más baja A quien no ve lo que sufre en mi espalda He de llevar alcohol en mucho peso He de cargar cada día con eso El material que me compran mis padres Un dineral y luego ni lo abres Al corre voy caminando despacio Para aguantar necesito mi nación Por eso yo le doy un 2 a quien me enseña A quien ya le damos igual y nos empeña La educación es mucho más que 10 libretas Una carpeta y los creyones Serán sin rotuladores Cartulinas de colores Cuadernillos a montones Y palbólicos rectores Diccionarios archivadores Por eso le doy un 2 Carga tú mi maleta Te voy a dar 3 puntos a nuestra televisión Concurso de infantiles Hace tiempo lo olvidó Te quiere ver mi abuela y debe esperar a las dos Lo dan de madrugada juntas en un maratón Que al resto de la tele y toda su programación Que al niño nada enseña Todo es para el mayor Porque entre gran hermano y los cronistas Por favor Lo único que aprendo es a morirme de amor Muera de amor, super Muera de amor Por unanimidad siempre damos la puntuación Y ahora toca el turno de nuestra alimentación Es el único tema que genera discusión Hay uno de nosotros que nunca hará razón Él quiere darle un 10 por la comida se emociona Yo quiero darle un 5 pues mi dieta no ilusiona Yo compro todo el año verduritas mercadona Y el pelienda y cena cada día en el McDonald's ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Me ayudan a la gente Lleno relo de flores, navidades de paquetes Que no haya ningún niño sin comida ni juguetes ¡Mmm! 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 Mi historia de Canarias se loco le dio la justa Si me haces un examen te lo juro que te asusta Pero de la península si quieres las preguntas Le voy a dar un 4 al que mi historia no le gusta Cambio los numeritos por cartones de colores Que esto no sea nunca negro por las profesiones Que el canario no quiere que le manche su rincón El blanco azul y amarillo no hace falta puntuaciones Ah, 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 ah Antes que se me acabe el tiempo no quiero olvidarme De alguien del que se supone que debe cuidarme En cambio aquel año pasado le faltó mucho por demostrarme Que se preocupa por nosotros y hoy quiero acordarme Dejo a gente sin entrada a la calle tirados Y entre ellos había niños que habían actuado El concejal es responsable que estaba aquí dentro sentado Lo siento pero usted también está descalificado Y para ustedes le damos un 10 porque sí que saben puntuar Han aguantado la hora que es y no me han dejado de animar Ustedes sí que son un gran jurado en este carnaval Y es por el padre que tanto costó este año mi murga para dar Y es por la madre que nunca falló para que pudiera ir a ensayar Que sin ustedes no existe la jurada y gracias de verdad Por enseñarme que mi premio es poderte cantar Que poderte cantar Que poderte cantar Que poderte cantar El carnaval Un minuto les queda, no sé si van a utilizarlo para despedirse Pero les queda muy poquito margen Vamos a ver qué es lo que deciden hacer Y como ven ustedes el tiempo sigue corriendo Pues no sé, parece que sí Que se atreven a interpretar una despedida Vaya tensión que es tres, Dios mío A esta altura de concurso Bueno, pues ahí están Y lo están viendo 44 segundos, 43 No hace falta que yo se los indique Porque ya hay un minuto Bueno, pues apuradito, apuradito Así que estuvimos hasta casi el último segundo Unos 15 segundos les restaron Bien, dentro de la norma Como ven, también a ser arropados por su público Sobre todo su afición Como ven, que se van al lateral Donde me imagino que estarán por ahí Pues los que más los apoyan Contentísimos estos castorcitos Que participan con nosotros en este carnaval Desde el año 2006 Vienen desde el Toscal, en Santa Cruz de Tenerife Y esperemos que vayan hacia el otro lado Por lo menos algunos Para que podamos saludarlos Con nuestra compañera María José Enríquez Que está a pie de rampa Algunos seguramente ya en breve estarán por ahí Se han dedicado en esta segunda canción A convertirse en jurado Y a repartir notas a diestro y a siniestro De hecho empezaban criticando El hecho de que a ellos los puntúan a todas horas En todos lados, en casa, en los colegios Incluso hasta en el concurso Y luego se han dado, pues desde luego, gusto Repartiendo notas Un 2 para quien les enseña Un 9 a los solidarios Y así, etcétera, etcétera Un 10 para el público y también un 10 para ellos Vamos con María José Y con los castorcitos Adelante, compañeros ¡Qué eforia! ¡Enhorabuena, castorcitos! ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones? ¿Qué tienen? ¿Emociones? ¡Felices inolvidables! ¡Inolvidables! ¡Inolvidables! ¿Qué les dirían? ¡Este es mi primer año en la batería A ver, díselo, díselo Este es mi primer año en la batería Y me has pasado genial ¡Qué bien! Y tú en las congas El primer año también ¡Qué maravilla! Enhorabuena porque han estado muy bien Y vamos a mandar un saludo muy fuerte ¡Castorcitos! ¡Castorcitos! Enhorabuena Un 10 para ellos también Vamos a publicidad Regresamos ya con los últimos de la noche Los melositos Hoy venimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo piensen más Hoy venimos a celebrar